¿Quieres un poco más? No sé, ¿qué es? Ándale, vámonos. Compadre Juan, ¿cómo la ves? Mueve tu pulito al derecho y al revés. Compadre Juan, ¿cómo la ves? Coma esa maña y esa güera para mover los pies. Compadre Juan, ¿cómo la ves? Mueve la cintura con tus manos al derecho y al revés. Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Para qué te ves? ¿Cómo la ves? Compadre Juan, ¿cómo la ves? Mueve la cintura. Mueve la cintura con tu cabeza. ¡Se me cayeron los pantalones! ¡Se me cayeron los pantalones! ¡Se me cayeron los pantalones! ¡A la virga, niño! ¡Oh, Dios mío! ¡Me caí en la pinta! Y la gente me vio en el red. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.